Ahora vamos a hablar un poco sobre estos boxeos dominicanos porque queremos darle representación aquí en Golden Era es importante para el boxeo, es un país que le echa un par honestamente probablemente es el país que por proporciones es el que más huevos le echa en todo el boxeo creo que hay que darle a la república dominicana un aplauso simplemente porque todos los boxeos que lanzan no tengo ningún problema con ninguno de ellos todos van y pelean contra los boxeos más peligrosos y es para aplaudir, ojalá que todos los países, incluido mi país, Estados Unidos, hiciese eso pero no es lo que vemos en países como México, Estados Unidos y otros países como Inglaterra pero la república dominicana está representando muy bien el boxeo, enhorabuena por eso quería hablar un poco sobre cómo veo a estos cinco boxeadores porque algunos fans dominicanos aquí de Golden Era me han preguntado qué es lo que yo pienso de estos boxeadores para el 2024 y voy a dar mi análisis uno por uno para empezar quiero hablar de Carlos Adamés ahora mismo está posicionado con el título interino en el WBC y el campeón supremo es Germán Charlo no sé cómo le han dado a Germán Charlo ese título, no tiene nada de sentido tendrían que haberselo quitado y tendrían que haber hecho por lo menos una eliminatoria con Carlos Adamés y Meirín Sultanov que es el boxador que es kazajo, si no me acuerdo bien o de que estaba en un país de esos y tendría que haber una pelea eliminatoria y quitar al Germán Charlo pero desgraciadamente en el caso de Carlos Adamés como no es un boxador muy comercial y no vende mucho y los dominicanos no venden muchos pay-per-views así es como joden a los boxadores especialmente en Estados Unidos entonces para mí lo que tiene que hacer este chico Carlos Adamés es intentar buscar una pelea con un boxador como Gianni Beck creo que sería una buena pelea o por lo menos intentar buscar una pelea también contra Erislandi Lara en el WBA creo que sería una muy buena pelea y creo que Erislandi Lara es de los pocos boxadores que sí le daría la oportunidad a enfrentarse para un título mundial fuera de eso creo que Carlos Adamés ahora mismo está en una posición donde cuando ha estado tanto tiempo como mandatoria de Germán Charlo y te siguen jugando estos juegos después de haber ganado a Julian Williams y ganado también a Delevchenko es un insulto que le pongan a este chico en esa posición creo que le viene mucho mejor si se mete en la división de Lara porque ese título que tiene Interino honestamente no vale para nada y Germán Charlo se lo van a mandar a Canelo Álvarez por eso le están preservando porque ahora mismo no se merece tener un título mundial Germán Charlo en absoluto es una vergüenza y Moide Suleiman es un corrupto y es lo que es es lo que es a mí no qué voy a decir de eso me gustaría ver a Carlos Adamés contra Erislandi Lara creo que sería la mejor pelea y creo que Erislandi Lara sí le daría la oportunidad para tener un título mundial porque si no se va a quedar atascado en esa división siento decirlo y si no pues Jan Ibeck pero no creo que Jan Ibeck quiera porque miro por lo que escuché hace unos cuantos meses Jan Ibeck no estaba interesado en Carlos Adamés lo que pasó ahora el siguiente sería Mitchell Rivera no Mitchell Rivera acaba de subir a 140 libras es un boxeador que para mí pues ha ganado a boxadores ganó a ese español que muchos españoles decían que iba a ser la gran revelación John Fernández creo que se llamaba y lo ganó cómodamente se enfrentó contra Joseph Adorno y también le ganó también y perdió contra Frank Morin pero Frank Morin no es una pelea fácil para nadie y luego se enfrentó contra Sergi Lipinitz y Sergi Lipinitz lo ganó sin problemas después de eso el chico ya está en 140 libras y él es de los pocos que sí está llamando a Subiel Matías curiosamente pero no estoy seguro que ahora mismo Subiel Matías estaría interesado en una pelea no tiene un perfil ahora mismo muy alto por lo tanto me gustaría verle contra Matthew Germain que es un boxador canadiense que es un boxador que le gusta meterse y pelear o contra Steve Claggett también sería una muy buena pelea me gustaría verle con uno de esos dos boxadores a ver cómo hace o también me gustaría verle también me gustaría verle porque me gustaría ver esos boxadores canadiense a ver cómo hacen con un boxador así pero si no otra pelea que sería interesante sería contra José Ramírez no tiene una pelea durante hace ya bastante tiempo y me gustaría ver a José Ramírez en una pelea de este calibre porque creo que José Ramírez está un poco fuera de juego y creo que sería bueno también para su carrera José Ramírez contra Mitchell Rivera creo que es una pelea muy interesante y honestamente es una pelea que sin cuestión de duda yo miraría porque creo que es una muy buena pelea es donde quiero ver a Mitchell Rivera ahora mismo y también estaría bien si se inventase contra un Jack Carroll o un boxador de estos también pero no sé si Jack Carroll le va a dar la oportunidad os digo la verdad el siguiente boxador que también está en 140 libras es la avispa tenemos a Alberto Puello y Alberto Puello es un boxador que ya fue campeón de WBA le quitaron el título por lo que pasó y le iban a poner como mandatoria si no me acuerdo bien contra O'Hara Davis pero eso se fue abajo y luego fue un rollo o creo que era Ismael Barroso si no me acuerdo bien creo que era Ismael Barroso a que le iban a poner como mandatoria y luego todo cambió y pues le quitaron el título porque no fue pillado con una sustancia y pues eso no se hace pero ya el chico ha vuelto ganó su última pelea si no me acuerdo bien no se afectó contra nadie de nivel pero sí me gustaría verle con un boxador como Gary Antoine Russell porque ya es un boxador que tiene más calibre me encantaría verle contra Gary Antoine Russell me gustaría verle con un boxador como Jack Carroll sería bueno también incluso una pelea con Josh Taylor también sería interesante también o un boxador como Gustavo Lemus que creo que es argentino si no me acuerdo bien sobre ese tipo de pelea sería buena y si se puede me gustaría verle con Richard Sir Hitchens creo que Richard Sir Hitchens y Alberto Puello sería una pelea muy buena porque creo que Alberto Puello es el boxador más técnico de 140 libros de la República Dominicana en mi opinión creo que es el más técnico me gusta cómo se mueve me gusta cómo boxea y creo que Alberto Puello es un boxador que no mucho le quieren dar una portilla me recuerda mucho a Arnold Barbosa en ese sentido creo que me recuerda mucho a Arnold Barbosa porque no se habla mucho de él pero él quiere humo con todo el mundo me gustaría verle contra Richard Sir Hitchens creo que sería una pelea muy excitante y muy buena también te digo la verdad el otro que sigue es Elvis Rodríguez ha habido algunos fans dominicanos que me han dicho cómo ves a Elvis Rodríguez yo a Elvis Rodríguez no lo veo mal pero yo lo veo como un bruto honestamente me recuerda mucho a Primo Carneira en su momento es un boxador que es a mí no es un boxador boxador sino es un boxador bruto le gusta meterse dentro y simplemente lanzar esa mano me recuerdo un poquito también de Ante Waldo en ciertas cosas que él tiene en su boxeo y Elvis Rodríguez también es de los pocos que están llamando a Subir Matías como os digo los dominicanos le echan un par pero me gustaría ver a Elvis Rodríguez contra alguien del nivel más bien de un Josh Taylor creo que eso sería una muy buena pelea otra vez un Liam Paro sería una pelea interesante también o incluso el el puertorriqueño Néstor Bravo sería también una pelea interesante en mi opinión no creo que con su estilo de boxeo él llegue tan lejos os digo la verdad tiene pegada así pero la defensa y todo me recuerda un tronco me recuerda un poco a Vanana Rosario en ese sentido no tenía mucha defensa a Vanana Rosario pero pegaba duro y no sé si está con el entrenador adecuado pero creo que podría mejorarlo pero yo lo veo que tiene pegada tiene pegada el chico pero no ha ganado nadie de oposición letal todavía no sé de verdad dónde está tal vez una buena pelea sería contra José Cepeda creo que sea una buena pelea tal vez José Cepeda sea una buena pelea para ver dónde está pero bueno Elvis Rodríguez vamos a probablemente saber un poco más de él este año y fuera de eso ya tenemos a De Los Santos y De Los Santos le han hecho una jugada muy jodida en lightweight en peso ligero y voy a decir por qué porque De Los Santos a pesar de que perdió contra Shakur Stibes en una pelea donde obviamente no lanzaron muchos golpes para mí y en mi opinión él no perdió como perdió Basile Lomachenko contra Deveni que recibió muchos más golpes los fans de Lomachenko siempre están llorando pero no sé pero siempre tienen privilegios estos fans porque son de color blanco pero si tú miras los rankings en peso ligero 135 libras ponen a Basile Lomachenko como el número uno y luego están poniendo a Ewin de Los Santos como el número ocho eso es absolutamente ridículo eso es absolutamente ridículo I mean yo no entiendo cómo pueden poner a Basile Lomachenko en ese ranking WBC como el número uno después de haber perdido contra Deveni y luego y no ha enfrentado contra nadie o sea Basile Lomachenko no ha tenido ninguna pelea se ha tomado un rest y Ewin de Los Santos que tuvo una pelea donde casi no recibió ningún golpe fue el agresor también pero y no fue boxeado en cierta manera pero no no fue hecho casi nada de daño se le pone número ocho y no so si cambias el nombre de Ewin de Los Santos y se pones a Basile Lomachenko o simplemente le cambias el color de piel sería una cosa diferente pero eso es el racismo del boxeo y yo lo digo hay mucho racismo en el boxeo la gente no quiere admitirlo pero es porque se están admitiendo a sí mismos y eso es lo que es pero bueno pero a Ewin de Los Santos me gustaría verle contra Keyshawn Davis creo que esa es la pelea que me gustaría verle me gustaría ver a Ewin de Los Santos contra Keyshawn Davis me encantaría verle contra el Pipo Cruz o también contra este chico también William Cepeda si una muy buena pelea o incluso una pelea con Raymond Murataya a mí Raymond Murataya es un boxeo excitante me gusta Raymond Murataya creo que tiene pegada creo que tiene ese estilo de presión absoluta y una pelea entre Ewin de Los Santos y Raymond Murataya sería muy excitante pero de todos probablemente el que nunca va a tomar esa pelea es Isaac Cruz o olvidaros de ese caniche ese caniche no va a pelear con nadie es un rajado eso es lo que es pero sí me gustaría verle contra uno de esos boxeos que he dicho pero creo que la pelea que sería muy interesante también sería contra Floyd Scofield Kira Austin creo que esa es la pelea en mi opinión que sería una de las más excitantes porque Kira Austin es un boxeo que se mete dentro es un prospecto peligroso va invicto y este estilo que tiene Ewin de Los Santos tiene poder tiene fuerza pero Ewin de Los Santos puede ganar cualquiera de estos boxeos que he mencionado tiene la pegada y tiene el poder para hacerlo y es un boxeador peligroso y espero que den la oportunidad en 135 libras como lo hizo en su momento José Valenzuela y hay que darle mucho crédito a José Valenzuela porque es de los pocos mexicanos que le echan un paro hoy en día alright so fuera de eso vamos a ver qué pasa la República Dominicana está trayendo más talentos probablemente vendremos unos nuevos talentos este año también y me gustaría ver estas peleas creo que tienen que ser más comercializados en el sentido de que las personas y los dominicanos tienen que comprar más pay per views porque a pesar de que son boxeadores que le echan un par tenéis que pagar dinero para ver estas peleas también porque eso es lo que va a ayudar a estos boxeadores para llegar al próximo nivel y para tener marketing en el boxeo porque las promotoras lo ven de colores dicen ok vamos a ver eres negro encima eres dominicana nadie te conoce eres blanco no te puedo dar una estrella la gente no va a comprar tanto la gente quiere ver este tipo de cosas puede afectarles especialmente porque son de una isla donde no hay mucho boxeo y eso es injusto si os digo la verdad las competiciones no deberían ser así deberían ser más como el NBA o tienes a tienes a equipos como los Raptors que no han hecho nada durante hace bastante tiempo pero que tienen la oportunidad de enfrentarse contra boxeadores pero contra los LA Lakers y etcétera etcétera esas oportunidades pasan pero el boxeo es como que es difícil porque si no tienes un nombre y no ganas mucho dinero no tienes la oportunidad y muchos de los fans de boxeo hablan de dinero deben ser porque sus madres eran putas o algo porque si no no puedo entender porque se fijan tanto en el dinero a mi no me criaron así no entiendo mucha esa actitud hoy en día pero muchos fans de boxeo son divas también y se enfocan más en la bolsa de un boxeador que en actual hacer estas peleas y criticar a los boxeadores pero yo voy a soportar a los boxeadores dominicanos en este canal porque creo que se lo merecen y tengo nada más que respeto por ellos algunos de ellos yo sé que los boxeadores y los dominicanos los inflan un poco no me pasa nada porque mientras que hagan las mejores peleas es lo más importante alright pisa para todo el mundo a un solo like suscríbete al mejor canal de boxeo en español y visítanos la página web goldenaboxing.com para más información y más noticias y también estamos ahora en twitter también echarnos un vistazo en ex vete a goldenaboxing también estamos ahí y seguimos creciendo pisa hasta la próxima tuses tuses